Hola amantes del tenis, que tal estáis? Espero que muy bien y sanitos y sanetes Estamos aquí en un vídeo para comentar un poco los problemas del maldito coronavirus respecto al tenis Aunque también como estáis viendo de fondo pues tendréis un gameplay con el nuevo jugador, el nuevo tenista del AoTenis2 Puesto que ha habido una actualización hoy por la mañana a las 11 o por ahí Y bueno pues os lo traigo, si queréis saber un poquito más de la actualización que tampoco es que incluya grandes cosas Lo tendréis más detallado abajo en la descripción De todas formas comentar eso que se ha añadido un nuevo tenista el cual es Cristian Garín Y con él voy a enfrentarme contra Verdasco, que no me acordaba Así que hey, un partido interesante cuanto menos, así que espero que lo disfrutéis Mientras tanto vamos con el tenis real Como ya sabéis se suspendió el torneo de Indian Wells Y ahora se ha suspendido durante 6 semanas todos los torneos del circuito Debido a los crecientes problemas de seguridad y salud por la propagación del coronavirus Esta suspensión implica que todos los torneos del circuito ATP y del circuito Challenger Que debían tener lugar antes de la semana 20 de abril Incluyendo esta, no se disputará Así pues, los torneos afectados por la nueva medida serán el Master 1000 de Miami Donde Roger Federer, ya sabéis que defendía el título Pero que bueno, da igual porque se jugara o no Está deseado o no, no iba a jugar Los torneos de Houston, de Marrakech, el Master 1000 de Monte Carlo El Conde de Godó, el Abierto de Hungría en Budapest En fin, la suspensión de 6 semanas llega después de que la Organización Mundial de la Salud Haya declarado que el COVID-19 es una pandemia global Y después de que los Estados Unidos hayan anunciado restricciones durante 30 días a 26 países europeos Así pues, quiero volver a comentar una típica cuestión Que sería qué ocurre con los puntos ATP que los tenistas ponían en juego durante estos torneos Si se sigue el ejemplo de lo que ocurrió con Indian Wells Los tenistas perderán los puntos que defienden Haciendo caso al calendario de 52 semanas por el que se rige el circuito Y por el que no importa que un torneo se juegue o no Los puntos siempre desaparecen llegada determinada semana En este escenario, Rafael Nadal perdería 540 puntos hasta el fin de la cuarentena Mientras que Novak Djokovic, número 1 del mundo, solo protege 270 Tras lo conseguido en 2019 en Miami y Monte Carlo Y por otra parte, Fabio Fognini, que el año pasado se llevó el botín de 1000 puntos de Monte Carlo Pues se podría bajar del décimo segundo puesto hasta rozar el top 30 Así que cuando veíamos que antes de Monte Carlo Fognini podría asegurar su top 10 Ahora, por maldito coronavirus, lo podemos ver en la cima del top 30 Así que todo esto es una gran putada para todos aquellos tenistas Que se han estado preparando y bueno, que están en buena forma Porque ya sabéis que en 2-3 años un tenista puede tener un buen rendimiento A bajar bastante su rendimiento o a que sus contrincantes lo aumenten todavía más Realmente todo esto del coronavirus va a afectar muchísimo a la carrera de los tenistas Al igual que en otros deportes, trabajos, empleos, de todo Porque hay muchísimas empresas que tienen pérdidas Bueno, en fin, ¿qué os voy a contar? Ya lo sabéis Por último, comentar que después de esta cuarentena Los siguientes grandes torneos que estarían en peligro serían los Master 1000 de Madrid Que ya sabéis que se disputa del 3 al 10 de mayo Y el Master 1000, mi favorito, de Roma Del 10 al 17 de mayo Se espera también que la WTA, el torneo, ya sabéis, el femenino Tome medidas similares en los próximos días Y prácticamente hasta aquí puedo leer Me gustaría dejar una pregunta en el aire y es la siguiente ¿Deberían jugarse los partidos o los torneos de tenis a puerta cerrada? Recordad que el jugarlo en puerta cerrada Bueno, haría que solamente tuvieran que controlar con el tema del coronavirus A los tenistas y poco más Pero también, en contraparte Estos torneos ganan beneficio vendiendo entradas Si no va nadie El pagar a los tenistas Ese premio que da el torneo ¿De dónde lo sacan? Tendría muchísimas pérdidas Entonces, es por eso que estamos viendo más suspensiones Que partidos a puerta cerrada En fin, ahí os he dejado una encuestita Y nada, si os gusta este tipo de vídeos De tenis, informando y demás Pues ya sabéis, dejad un buen like Suscribiros al canal Dadle a la maldita campanita Y también podéis comentarme cualquier otra noticia Que yo no me haya enterado O cualquier opinión, lo que sea Y también podéis aportar ideas para los futuros vídeos Muchas gracias por verlo Un saludo Y hasta más ver Adiós 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 ¡Suscríbete! 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 30, 15 30, all 40, 30, thank you 15, love 15, all 15, 30 15, 40 30, 40 15, gain 15, love 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 y 40-30 40-30 40-30 40-30 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Game set and match Game set and match